El vídeo de Mishael Fujiwara está atrayendo la atención de todo el mundo. Se volvió viral de la noche a la mañana cuando más de un millón de viajeros. Fujiwara estaba grabando un gran león marino macho en el muelle de Ritzmond de Esteveston ayer por la noche. Grandes multitudes comenzaron a reunirse a mi alrededor y una niña vino con su familia y comenzaron alimentando al animal solo con migas de pan y se estaban acercando demasiado al animal por un tiempo y la niña que parecía tener 6 o 7 años se paró justo en la orilla del agua. De repente, el león marino le gritó y luego, unos momentos después, al instante. Un hombre saltó, se cree que estaba con el grupo de niñas y tan pronto como comenzó, la niña y su familia abandonaron el muelle, no hubo heridos ni nada, todo estaba bien, pero todos estaban bastante conmocionados hoy. Este letrero se colocó en el muelle. La alimentación de los leones marinos se ha convertido en un gran problema. Se quedan esperando las sombras de los narcos y de los visitantes, espera el jefe de la autoridad portuaria. El video servirá como advertencia ahora que, finalmente tenemos algo que captará la atención de las personas y les mostrará exactamente por qué no deberían comportarse de esta manera. Es raro, pero los leones marinos atacan ocasionalmente cuando las personas se acercan demasiado. En la mayoría de los casos los expertos dicen que los animales no son el problema. No deben pensar que estos son solo personajes de una película de Disney. No son mascotas, son animales salvajes. Tienen dientes, pueden morder incluso sin querer. Te pueden morder así que quieres quedarte tu distancia de ellos. Dice que la gente nunca dejaría que sus hijos alimentaran a un oso. Y lo mismo debería pasar con un león.